En Ideas para vivir mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos que puedes escuchar en cualquier lugar. La mayoría de los científicos no saben con exactitud cuánto puede llegar a vivir un ser humano, pero se estima que el tope se encuentra en los 120 años. Hemos incrementado la esperanza de vida en Occidente principalmente, pero no la expectativa de una vida saludable. Por ejemplo, la media de años que se viven con salud en España son 68 años. Es decir, que aunque la esperanza de vida oficial sea de 83, 82 años, la verdad es que los años que se viven con salud, es decir, en ausencia de enfermedad, son tan solo 68. Es decir, que la gente permanece enferma de media aproximadamente unos 15 años en España. La inflamación es un factor que está intrínsecamente ligado al envejecimiento. Hasta la fecha no se sabe, los científicos no saben, si esta respuesta inflamatoria es la causa o es el efecto del envejecimiento, pero sí que posiblemente desembocará en alguna enfermedad. Cuando somos jóvenes no hay problema, podemos apagar ese fuego de la inflamación, pero conforme vamos envejeciendo, conforme vamos acumulando daños y años, llega un momento en el que el cuerpo ya no puede parar esa inflamación. Entonces esta se sale de control y provoca que las células comiencen a envejecer, senescencia o que se suiciden, que es el fenómeno llamado apoptosis. Además, por supuesto, de contribuir al acortamiento de los telómeros. Hay varios factores que hacen que el envejecimiento empiece a manifestarse a partir de los 40 años. Hay un factor músculo, y es que con el tiempo, si no nos ejercitamos, se va perdiendo masa muscular, especialmente intenso a partir de los 40-50 años, este fenómeno que se llama sarcopenia. El factor cerebro, nuestras neuronas pierden flexibilidad y pierden velocidad también si no las ejercitamos diariamente. Hay un factor obviamente hormonal que es menos controlable, las hormonas no van mejorando con el tiempo, todo lo contrario. Hay un factor intestinal, y es que el tipo de microbiota que tengamos determinará en gran parte cada aspecto de nuestra vida y también de nuestra salud. Y luego un factor tóxico, que es que nuestros cuerpos están equipados con un sistema muy sofisticado de limpieza y de desintoxicación, y eso con los años se va perdiendo. Sobre todo, ya digo, a partir de la década de los 40 años. El cuerpo, sin embargo, se puede volver biológicamente más joven o más viejo según cómo lo tratemos. Es decir, si lo tratamos muy mal, estos fenómenos pueden empezar a suceder a partir de la década de los 30 o incluso antes. Si lo tratamos muy bien, probablemente estos síntomas comiencen a aparecer un poquito más tarde o mucho más tarde. Una vida sedentaria, una mala alimentación y la falta de sueño funcionan como el trío dinámico que favorece la inflamación. Y no solamente eso, también nos olvidamos de lo importante que son nuestras emociones y nuestros pensamientos. Gracias a los estudios epidemiológicos que se han venido realizando últimamente y las investigaciones realizadas en las llamadas zonas azules, aquellas que presentan un porcentaje mayor de personas centenarias, sabemos que nuestro estado de ánimo, la comunidad en la que vivimos, la soledad o no soledad que sintamos, las relaciones positivas que nos rodeen y en especial tener un propósito de vida, funcionan como antídotos o como desaceleradores del envejecimiento. La homeostasis es el equilibrio que el cuerpo busca mantener. Si algo lo saca de ese equilibrio, el cuerpo lo percibe como un estrés que pone en riesgo tu supervivencia y entonces activa una respuesta específica para corregirlo. Por ejemplo, cuando los sentidos perciben una amenaza, el sistema nervioso autónomo se activa, lo que después enciende al sistema nervioso simpático, que a su vez pone en marcha una respuesta conocida como huye del león o pelea con él. Lo que sucede es que hoy en día las cosas no funcionan así, no estamos expuestos a situaciones de estrés, digamos que se solucionan en segundos, sino que son sostenidas en el tiempo. Tenemos el trabajo, tenemos fechas de entrega, tenemos el tráfico, tenemos los dispositivos electrónicos que nos mantienen enganchados durante todo el día, tenemos aislamiento, tenemos mala nutrición, falta de sueño, pensamientos rumiativos, falta de actividad física y todo esto mantiene a nuestro cuerpo con la respuesta de huye o pelea con el león activada todo el tiempo, es decir, cortisol. Y el cortisol desencadena una tormenta de citoquinas inflamatorias que acabarán por enfermarnos si no cambiamos nuestra manera de vivir. Entonces el libro nos da una serie de recomendaciones para combatir esa inflamación crónica. La primera de ellas y más importante, la piedra angular, el santo grial, dormir. A veces pensamos que dormir es una actividad opcional, pero debemos de saber que no es así, es algo de vida o muerte y tenemos que marcarlo como nuestra primera prioridad. Así que pone en práctica un horario regular de sueño. Lo ideal, según el libro, irnos a dormir en torno a las 10 de la noche y despertarnos en torno a las 7. Piensa que por lo general pasamos una hora despiertos hasta que nos dormimos y nos despertamos por la noche entre ciclo y ciclo de sueño. Así que calcula ese espacio de tiempo también. Y los fines de semana no alteres esa rutina en más de 2 o 3 horas. Consigue un reloj, un reloj inteligente, un smartwatch, no hace falta que sea muy caro, yo tengo uno que me costó 29 euros hace 3 años y sigue funcionando. Y que te indique cómo es tu sueño y cuánto tiempo pasas cada noche en etapas de sueño profundo y de sueño REM. También es conveniente que para mejorar tu sueño tomes melatonina y hierbas como valeriana y pasiflora durante aproximadamente media hora antes de irte a dormir. Y claro, si haces esto no tiene sentido que consumas café o que consumas té después de las 2 de la tarde. Para dormir mejor también es conveniente que medites 15 minutos antes de dormir o que establezcas una rutina de respiración si la meditación no es lo tuyo. Y importante, algo que casi nadie hace, apagar los aparatos electrónicos por lo menos media hora antes de irte a dormir o directamente comprarte unas gafas que bloqueen los rayos azules de estos dispositivos. Vale, dormir bien, ya hemos dormido. Ahora nos levantamos por la mañana a las 7 y lo que tenemos que hacer es plantearnos ¿Cuál es nuestro propósito en esta vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que nos gusta hacer? ¿Quiénes somos? Hoy sabemos que tener un propósito en la vida que al final no deja de ser despertarnos todos los días sabiendo que tenemos algo positivo por hacer y que tenemos ciertas metas que cumplir que nos ofrecen bienestar y felicidad duradera es muy importante en nuestra longevidad. Así que si no tienes un propósito piénsalo y construyelo. Vale, te pones a trabajar en tu propósito y llega la hora de comer. El libro nos recomienda que tomemos una dieta basada en comida real en la que las frutas y sobre todo las verduras sean las protagonistas junto con los granos integrales y las legumbres. Y también que practiquemos algo de restricción calórica que hagamos ayunos de entre 14 y 16 horas incluso 12 estaría bien. Si nunca los has hecho el libro nos propone que empecemos poco a poco para ir construyendo flexibilidad metabólica y no sentirnos a punto de desmayarnos. Lo ideal sería cenar en torno a las 7 de la tarde y desayunar sobre las 10. Fíjate qué cantidad de horas y fíjate que si lo has hecho bien prácticamente estarás durmiendo la mayor parte de ese tiempo. Ese horario, cenar a las 7 de la tarde y desayunar a las 10 de la mañana es lo que mejor se adapta a nuestro perfil hormonal y a la genética que hemos construido a lo largo de miles de años. Piensa que cuando cazábamos no podíamos cazar mucho más allá de las 7 de la tarde y cuando desayunábamos necesitábamos cierto tiempo para conseguir el alimento esa mañana. Así que esas son las horas que tienen sentido desde un punto de vista evolutivo. También lo que puedes hacer es saltarte la cena dos veces por semana, por ejemplo, con lo cual ya tienes ayunos más prolongados durante esos días y así también le das la oportunidad a tu cuerpo y a tu cerebro para que reciba una buena limpieza. Bien, después de dormir, de trabajar en nuestro propósito, después de comer bien, el libro nos recomienda también incluir ejercicio o actividad física en nuestra vida diaria. Aquí recuerda que el mejor ejercicio es el que te guste y también recuerda que es muy importante no pasarse. El ejercicio nos debe hacer sentir bien con energía y buen humor. Así que establece ese hábito en tu vida cuanto antes. Es importante que cuando trates de estructurar tu actividad física pienses que necesitas levantar pesos o bien tu propio peso. No hace falta que vayas a un gimnasio ni que te compres unas mancuernas. Tu propio peso está bien al menos tres veces por semana. Y el resto de los días pues opta por algún tipo de ejercicio de cardio que incremente tu frecuencia cardíaca. Correr, incluso andar rápido, nadar, bailar. Y esto servirá, este ejercicio de cardio, para construir una salud metabólica más fuerte y para cuidar tu corazón. ¿Cuándo sabemos que nuestra frecuencia cardíaca es alta y que estamos trabajando el corazón? Pues cuando no puedas mantener una conversación normal. También sería conveniente, mezclándolo con el punto anterior, que ciertos días, al menos, intentases hacer ejercicio en ayunas. Los primeros días te va a costar, pero luego vas a desarrollar esa flexibilidad metabólica que te ayudará, primero, a quemar grasa y, segundo, a sentirte mucho mejor. También es importante que nutras tu espíritu. Hoy en día, todos estamos programados para olvidarnos o para no dar importancia a nuestro espíritu y a nuestro estado mental. Esta sociedad, con su vida acelerada, lo quiere todo al momento y siempre tenemos prisa, tenemos la agenda a tope, tenemos que nutrir nuestra carrera profesional, ocuparnos de nuestras casas, etc. Pero no podemos vivir una vida sana, una vida feliz, una vida larga, si nos olvidamos de nuestra mente y de nuestro espíritu. No estoy hablando necesariamente de una cuestión religiosa. Puede ser tan sencillo como encontrar un rato durante el día para salir a dar un paseo y desconectar, o meditar por la mañana 10 o 15 minutos. Hay aplicaciones para el móvil que te ayudarán al principio con una meditación guiada, o simplemente practicar el agradecimiento por la noche. El libro nos recomienda que tengamos en nuestra mesilla de noche una libreta y que vayamos apuntando todos los días tres cosas por las que estamos agradecidos. Y un par de recomendaciones adicionales como complemento de todo lo anterior. La primera, deja el móvil en otra habitación distinta de la que estés. Cambia su funcionamiento para que no te lleguen notificaciones. Practica el ayuno intermitente telefónico. O sea, ayuna, olvídate por lo menos 12-14 horas al día de tu teléfono móvil. Es sencillo, pon un horario en el que veas tus correos, en el que veas tus whatsapps, en el que veas tus redes sociales, porque si no, lo que nos pasa es que estamos todo el día ahí metidos. Y la segunda recomendación adicional como complemento de todo lo anterior sería exponer nuestro cuerpo a choques térmicos. Cuando están expuestas a temperaturas altas, nuestras células producen ciertas proteínas que les ayudan a protegerse. Por ello, el libro nos recomienda que una vez a la semana intentemos ir a una sauna o darnos un baño caliente. Y con el frío pasa un poco lo mismo. Nuestro cuerpo se adapta y se fortalece para sobrevivir durante el duro invierno. Así que sería tan fácil como terminar tus duchas con agua fría durante unos 30 segundos. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en Tu cuerpo en llamas, un libro escrito por Beatriz Larrea. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, suscríbete al podcast, dale a me gusta y comparte en redes sociales o por whatsapp con esa persona en la que has pensado durante el episodio. Y ya sabes que ningún resumen puede reemplazar al libro original. Así que si quieres aprender mucho más directamente de la autora, compra el libro a través del enlace que encontrarás en las notas del episodio. Muchas gracias y hasta la próxima.